Yo no importa el resultado, yo que sigo a todos lados, descontrolado Te digo a la etapa, la guardia es pelear Te digo a la cadena de la calle, te digo que yo te vengo a ver Acá no importa el resultado, yo que sigo a todos lados, descontrolado Te digo a la etapa, la guardia es pelear Te digo a la cadena de la calle, te digo que yo te vengo a ver Acá no importa el resultado, descontrolado